Por segundo día consecutivo, la organización de Miss Nicaragua prepara al segundo grupo de candidatas aspirantes a la corona de Miss Nicaragua 2018 para la sesión fotográfica en donde se revelarán los rostros oficiales de las 14 candidatas. Siempre el primer día nos cuesta un poco adaptarnos, ver los conceptos que planificamos y desarrollarlos. Ya el segundo día es un poco más fluido, las chicas están bien emocionadas, están dispuestas. Esta vez estamos haciendo bien conceptual y creo que hoy se va desarrollando muy bien. Estamos bien contentos con el trabajo que estamos teniendo hoy. La belleza natural de las chicas, por supuesto, se complementa con el estilismo del equipo de Juan Brenes e Instituto de Alta Peluquería, que trabajan las últimas tendencias en cabello. Hemos trabajado como el día anterior, hoy seguimos con las ondas al agua, que es lo último que está en tendencia a la moda, sin olvidar lo que son Misses, darle ese toque de Miss para que luzcan bellas también. ¿Cuáles han sido los cambios de looks que han experimentado las chicas en este año? Pues se les ha hecho un cambio de look a cada una, se les ha ido aclarando los tonos de cabello. Hemos trabajado con lo que es Balayash y porque es lo último en tendencia, se les ha hecho un cambio de tono a cada chica, aclarándoles el cabello para que se les ilumine el rostro. Esta sesión fotográfica se ha llevado a cabo por el equipo de Billón y Maggi. Estamos abordando con las chicas, más que todo, como son para muchas, su primera experiencia con fotografías profesionales. Entonces estamos averiguando, al igual que ellas, sus ángulos, la manera de posar, para que ellas se conozcan un poco más y de esa manera puedan desenvolverse a lo largo de la competencia. Entonces al día de ayer se trabajó lo que es rostro y también cuerpo completo. ¿Qué les ha parecido este trabajo con este nuevo año, con estas nuevas candidatas? Excelente, sinceramente siento que cada una tiene algo que ofrecer. Hay muchos rostros nuevos y hay variedad, eso es lo que importa. Y entonces estamos encantados nosotros porque estamos averiguando con ellas y de esa manera ayudando a su desarrollo. Luego de esta sesión fotográfica, solo queda esperar el resultado final para que el público pueda conocer oficialmente a las 14 candidatas a la corona de Miss Nicaragua 2018. Miss Nicaragua ha demostrado por 18 años ser el concurso de belleza precedente, ante todo, y de mostrar el talento de las mujeres, su belleza y también su personalidad. Es lo que nos estamos enfocando mucho. Entonces queremos contarles una historia a través de estas fotos oficiales, que no solamente son mujeres bellas, sino también que son mujeres que tienen mucho que decir, mucho que contar y mucho que llevar con el lema Mi Belleza, Mi Fuerza. Informo para Voz TV, Jacqueline Saledón.